Ya vimos en el programa pasado la historia de Isabel, Tempranísima Melancolía. Y me imagino que estarán de acuerdo conmigo de que este es un problema que no parece tener solución. ¿Cómo evitar que nuestros padres nos golpeen? Por eso hicimos este programa y el siguiente de la serie de historias de niñas y niños sobre cuáles fueron nuestros problemas para grabar Tempranísima Melancolía y cómo encontrar un remedio a este asunto. Ya saben, si pueden ver este programa con sus papás, ¡qué bueno! Así al final podrán comentar con ellos este problema. ¿Cuál es la mía? Ah, ahora ya ni te acuerdas. Ya, tírenla. Ya, tírenla. Ya, tírenla. No, 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 no. No, 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 no. No, tengo que ir a comprar una estampa a la papelería. Ay, fúchima. Hijo, mañana tenemos prueba matomática, si yo no estudio nada. Yo tampoco, ¿y ahora qué vamos a hacer? Pues nada, estudiar todo el tiempo, toda la tarde. ¡Valentín! ¿Qué estás haciendo? No me pegues, ¿verdad? Es lo único que sabe decir no me pegues. Vámonos para la casa. Pero mueva así. En vez de estar trabajando, ahí está. No, 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 corte, corte. Oye, ahora sí esto estuvo malísimo, ¿eh? No hubo ni golpes, ni la caída del niño, ni le dijiste a los niños que se fueran. ¿Y ustedes por qué no se fueron? Bueno, ahorita yo les voy a decir que se vayan. Exacto. Ustedes no reaccionen antes a los golpes, están reaccionando desde aquí. Reaccionen cuando la señora le empieza a dar los golpes. Tú debes de salir mucho más enojada, mucho más resentida. O sea, él tiene todo el tiempo que tú no tienes. Sí, sí, me desquito de él, de todo lo que a mí me pasa. De todo lo que a ti te pasa. Ok. Exacto. Y el niño ya sabe que no hay problema. Álvaro, Álvaro, Valentín, Álvaro. Vale. Chilla como en el ensayo, chillas fuerte. Yo ahorita te voy a pegar más. Bueno, a hacer como que te pego. Vamos a tomarla. Abusados. Órale, a jugar a las canicas. Niñas, píquenle. Cuidado con ese cable. Ok, cámara. Acción. ¿Ya hiciste la biografía de Lincoln para mañana? Ay, no, yo todavía no. ¿Tú ya? No, me falta comprar una estampa en la papelería. Ay, guácala. Hijo, mañana te no estudié matemáticas. Yo no estudié para nada. Qué horror. Sí, es cierto. Yo tampoco. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Bueno, ya me tienes. No me peguen. No te peguen. Ay, mamá. Ya me tienes. Anda. Es un que es mocoso. Ya me tienes. No, corte, corte. Eso no está bien. Eso no está bien. Vamos a poner esos golpes al sentado. Vamos a ponerlos. A ver. Tú sales de ahí. Tú estás ahí. Ahora. Agárralo. Agárralo. Lo caras y de ahí al suelo. Exacto. Y ahí, la patada. Otra. Otra. Y ahora. Pero, pero, tú, mano, lo que tienes que hacer es, cuando sientes el este, ay, 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 hay pegarte gritos. A ver, hágalo. Eso. Y ahí te quejas. Y luego nos paramos y ahí te voy dando otra vez de patadas para salir. École, cual. ¿Sabes qué, Beatriz? O sea, lo que puedes hacer para que se vea mejor en cámara, o sea, le haces, o sea, como que le pegas. Sí. Y lo empujas. De acuerdo. De acuerdo. O sea, para que se vea que el golpe que le estás dando, o sea, los tatuos arandeando, Ok. Lo empujas. Vamos a tomarla. Ok. Órale, vas a tu posición. Sal y vale. Pues sí, no. Dale a la cámara. Sí, dale a la cámara. ¿Listo, cámara? Acción. 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 ¡Valentín! ¡Valentín, escuinque! No me pegue, mamá. No me pegue. No me pegue. No me pegue. No me pegue. ¡Ay! 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 No empieces a llorar, porque más duro que voy a dar. ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué ven ustedes? ¡Vámonos! ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué? ¿No te fijaste cómo le pegó a la vieja desgraciada esa? Pero es que, es que es su mamá. No, no tiene ningún derecho. El niño no es de palo. Hasta se prepararon las manos la maldita, caray. Estaba jugando nada más. No tiene ningún derecho. Entiéndelo. Es su mamá. Pero no, Margarita. No, porque es su mamá. ¡Las mamás no están para pegar, Margarita! Oye, Margarita, ¿qué te estás volviendo loca? Margarita, ven. Y ahora tú, ¿qué te traes? Ya, habla, ¿no? ¿Qué microbio te picó? ¿Cuál microbio? Pues es que enferma, ¿no? ¿Dice la biología? Enferma, pero no pican. Pues primero pican para meterse en la sangre y hacer enfermedad, ¿o qué, no? Ay, mira, tú como no sabes, ya mejor ni digas. Ay, sí. ¿Tú qué tanto sabes? Dime, ¿qué microbio te picó? ¿A mí? ¿Quién te dijo? La carita que traes. A mí nadie me pega, ¿oíste? Nadie me pega. Ay, Margarita, yo no estoy diciendo que alguien te pegue. ¿Qué te estoy hablando de una cosa? Me contestas con otra. ¿Qué rollo te traes? Dime, ¿a poco te asustó tanto lo del chavito? ¿A ti no? Pues sí, ya sé que no es justo, pero uno se enconcha. Como lo ve todos los días al salir de la escuela, por la calle. Y al pasar frente a casa, así. Por ejemplo, yo digo que hay leyes, ¿no? O sea, que lo mejor sería tomar como respaldo una ley y decir que... Que pegarles a las mamás y medio... ¡Corte! Se nos quedó. Ay, falló sonido. Vamos a tomarla de nuevo, por favor. Hazla más, más enojada, con más coraje. Mira, se me ocurrió una cosa. Debes de decir la pena que sienten los niños cuando un papá les pega. Sí, no, y no solamente eso, sino... ¿Qué cosa? Por ejemplo, que no solamente eso, sino que decir, por ejemplo, es muy feo que una persona tan tan grande le pegue a un niño tan chiquito. O sea, no solamente moral, sino también físico. Exactamente, físico. Que quede muy claro la diferencia de tamaños entre un papá y entre un niño, ¿no? ¿Y cómo se puede arreglar esta situación? ¿Cuál situación? Pues la de que los papás les pegan a sus hijos. Uy. Bueno, de alguna manera yo espero que el programa, este programa que estamos haciendo, sirva para algo. Si no, para aliviar la situación, por lo menos para darles una defensa a los niños. Si no, imagínate, si el hombre ya llegó a la luna, ¿cómo no va a poder acercarse un padre a sus hijos? Exactamente. Claro. ¿Saben por qué estamos grabando este programa? Llegó una carta al... Sí, la tengo. Esta carta. Es de una niña, la vamos a leer. Van a ver cómo expone el problema al puro centavo. A ver, échatela. Estimados amigos de Historias de Niñas y Niñas, Espero que al recibir la presente carta, estén gozando de una buena salud. El motivo de mi carta es para narrarles lo que ocurre en la colonia donde yo radico. Aunque es la verdad de todas las amas de sus hogares. Sucede que hay varios niños y pues, a sus mamás les molesta que sus hijos jueguen en la calle. Los golpean delante de la gente y ellos se sienten dolorosamente castigados. Fíjate nada más, ellos se sienten dolorosamente castigados. ¿Para que una niña de secundaria, que es la que mandó la carta, se dé cuenta de eso? Claro, no. Por la conducta de su mamá y se meten para su casa. Ese niño o niña es una criatura que causa lástima. Después de golpearlo cruelmente, la madre, según ella correctamente, se pone a platicar con su vecina algunas cosas. Y luego llega el marido a su casa con mucha hambre. La madre, que no ha hecho nada del que hacer, acusa a sus hijos con su papá y el papá, creído de su esposo, golpea a sus hijos. Ellos quieren defenderse, pero su papá vuelve a pegarles disque por respondones y groseros. Por eso les escribo, por eso les escribo. Para que estos monstruos que se dicen suder madres, cuiden a sus hijos. Les den amor en lugar de golpes. Espero que les llegue mi carta y hagan una película al respecto. Hasta luego. Bueno, esto no es una película, pero es un programa de televisión, ¿no? Sí. ¿Qué más? Hasta luego. Reciban el cariño y gratitud de su amiga Isabel Méndez. La carita que traes, mijito. ¿Qué tengo? A mí nadie me pega, ¿oíste a nadie? Ay, Margarita, ¿qué te pasa? ¿Qué rollo te traes? Te estoy diciendo una cosa y me sales con que nadie te pega. Ay, ¿a poco te asustó tanto lo del chavito? Me tienes harta, ¿sabes? ¿Ahí no? Niño del demonio. Ay, pues bueno, sí, ya sé que es injusto, pero pues... ¿Cómo que no se enconcha y ya no lo siente? Recibo notas de la escuela. Lo veo uno todos los días a salir de la escuela, cuando va por la calle. Pues qué. Bueno, por ejemplo, yo digo que hay leyes, ¿no? Yo por mí me respaldería en una de ellas y pues diría que les pegaran a las mamás, que les reventaran la cabeza de un bofetón como ellas hacen. ¿O no? No sé, no sé. Oye, te invito a comer a mi casa. No puedo. ¿Por qué? Porque tengo que ir a comprar unas cosas y además, si no llego a comer, mi papá me va a regañar. Mi mamá. Tengo que ir a comprar medio kilo de papas. ¡Ay, Margarita! Me da medio kilo de papas. ¿Me las quiere poner, por favor? ¿Qué con esas? ¿Qué tiene? ¿Cuánto es? Siete cincuenta. Gracias. ¿Va a servirle? ¿Por qué llora este niño tan bonito? Si llora me la voy a robar. A ver. Margarita. Mira nada más, uno aquí esperándote y tú perdiendo el tiempo con el chamaco. Órale, véngase para acá y tráigaselo. Pero rápido que no tengo tu tiempo, caramba. Siempre lo mismo contigo, no entiendes, muchacha. Todos los días me llegas a estas horas y por tu culpa se me hace tarde para la comida. Órale. Me cuida bien ese chamaco y vea si ya se orinó o lo que sea y me lo cambia. Pero se apura y luego me viene a ayudar, ¿entendió? Márgara, deja ese escuincle, me vienes a lavar las papas y las picas para echarlas al caldo. Pero mira ahí te caen las llaves, que nadie está de humor, no haces travesuras. Mamá, ¿qué crees? Pusieron mi calculina en el pizarrón. También pusieron la de tus compañeros, pero también la mía, la de las fórmulas de química. ¿Cuánto te costó? ¿La calculina? Las papas, Sonsa, ¿qué otra cosa había de ser? ¿Qué cosa es esto? Papas. ¿Ah, sí? Sonsa, pero es que no te dije que eres las papas. Entiéndelo. Te dije que me trajé las papas de las otras. Papas amarillas, no papas blancas. Eres una tonta, una estúpida. Es que nunca puedo contar contigo, chamaca. ¿Cuándo me vas a hacer bien las cosas? Entiéndelo. Es que no habían otras. ¿Cómo que no había? No busca. ¿Qué es esta tan chiquita que no puede hacer bien las cosas? ¿Cuándo me va a entender? Ahora, levánteme todo esto. Y rápido. Me viene a ayudar, chamaca. ¡Hora de que no tengo su tiempo! ¿Qué estás haciendo? Dijiste que no servían. No entiendes, escuincla. Te voy a enseñar a hacer las cosas. ¡Hora! ¡Sáquelas de ahí! ¡Rápido! Y se las va a comer crudas. Las daba. ¡Órale! ¡Rápido, chamaca! ¡Hora de que esto ya se está pasando! ¡Corte! 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 Muy bien, muy bien, hija. ¿Vamos a tomarla? Cuando la madre le arroja las papas a ella como si fuera punto de vista de ella. O sea... Entonces va de allá de la puerta. De allá de la puerta. A ver qué, ¿no te dolió? No, lo que me dio miedo y mucho es la mirada que me echaba. Ah, pero pues era pura actuación. Lo bueno es que se te vio en la cara. Oye, ¿te puedo pedir un favor? ¿A las dos? Que los golpes sean todavía más violentos. O sea, onda sí, onda sí, onda sí. ¿De acuerdo? Ok. Vamos para afuera para que iluminen y lo organicen todo. A ver, muérenme esa luz de allá, por favor. Oye, Yoranda. Yoranda. ¿Tienes hijos? Dos. ¿Y les suenas? No, nunca les he pegado. Pero no te creas, a veces me han dado ganas porque, hijos, son insoportables. Hay momentos en que hacen la casa un infierno y no se puede. De veras que sí. De veras que sí. Acuérdate que tenemos que remarcar muy bien que a veces la culpa la tienen los niños, ¿eh? Bueno, no la culpa, la responsabilidad. Yo no estoy de acuerdo con eso. O sea, lo tenemos que remarcar. Pero yo no estoy de acuerdo porque por muchas travesuras que haga un niño, no merece que le peguen sus papás. Pero es que tú no sabes cuando un niño se quiere poner pesado, hijo, mi hermanito no sabes. No, lo que pasa es que no... Necesita atención. Nosotros estamos haciendo este programa, entre otras cosas. A mí me interesa que a los niños les quede claro cómo poderse defender de los golpes de los papás. ¿Pero cómo se van a defender? No pueden, unos señores tan grandotes pegados a unas criaturitas. ¿Cómo le harían? No entiendo. Pues... ¿Puedo ir por un refresco? No, 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 no. Ahorita ya la vamos a tomar. Dime una cosa. ¿Cómo se hubiera podido quitar esta niña? La golpiza que le puso la mamá ahorita. Trayendo las papas amarillas. Y llegando más temprano. Sí, de acuerdo. Pero de todas maneras, aunque hubiera traído las papas azules, aunque fuera del color que fuera, no tenía derecho a pegar. Estoy totalmente de acuerdo. Y lo que tenemos que remarcar es que los golpes duelen y no se deben ayudar. Y son los de verdad. Son los que se quedan, ¿verdad? Sí. Bueno, ¿estamos listos? Ya estamos listos. La pedida lo podemos tomar. ¿Cuánto te costaron? ¿Las cartulinas? Las papas, sonza. ¿Qué había de ser? ¿Qué cosa es esto, Margarita? Papas. Tonta, pero si ¿cuándo vas a entender, chamaca? Eres una inútil, buena para nada. ¿Por qué no me trajiste la que yo te pedí? ¡Mira qué me trajiste, tonta! ¡Mira, chamaca! ¿Ves qué me trajiste? ¿Por qué no buscaste lo que te pedí? ¡Le dije papas amarillas, tonta! Es que ya no había. Inútil, ya no había. Toda la vida me sales con lo mismo, chamaca. ¿Cuándo vas a entender, chamaca? ¡Mire nada más! ¡Ora, me levanta todos y me viene a ayudar! ¡Rápido, que no tengo su tiempo! ¿Qué estás haciendo? Dijiste que no se rían. Pero de veras, ¿y cómo te voy a hacer entender, chamaca? ¿Cómo vas a tirar las papas? ¿Qué, no sabes que todavía sirven? Órale, levántelas, las lava y cruda se las va a tragar. Chamaca esa. Pero tú dijiste. No me resongues, chamaca. No me resongues que soy tu madre. Órale, las lava y las pela rápido. Pero tú dijiste. Mira, Margarita, te voy a reventar el hocico. ¿Cuántas veces te voy a decir que a tu madre no se le desonga? ¡Órale, lápido! Doña Cuca. ¡Cuquita! Ya voy, Doña Guille. ¡Ya vine! ¿Alcanzó usted, Doña Guille? Sí, aquí están. Gracias. Son cinco cincuenta, ¿eh? Ahorita le pago. Margarita, tráeme el dinero de las tortillas. Mañana me las puede usted pasar a traer otra vez. Sí, ¿cómo no? Ya ve que yo me voy temprano y siempre alcanzo. ¡Toma, mamá! Gracias, gracias. Margarita, mete ese chamaco. Oye, es que... ¡Chama, chama, 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 mamá! Un chamaco, pero no entiende para nada. Le ayudo, le ayudo, le ayudo. Ay, muchas gracias, muchas gracias. Déjenmela, déjenmela, ya se la llevo. Lo que le hace es un muchachito, ¿no? Ay, Doña Guille, usted porque ya acabó de criar. Pero no sabe, yo ya no puedo con esos dos chamacos. Peor la grande que había usted de ver. En lugar de que ayude, todo lo contrario. Parece tarada la escuincla. Ay, pero es tan chiquito. ¿Cómo le ve a entender? Y usted ya le iba a pegar. Ay, ¿cuál chiquito, Doña Guille? Así empiezan y luego solitos se van. Corta, corta, corta. No, no, no. Vamos a darle más velocidad. Siento que están muy, 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 muy... Muy lentos. Todas las... Exactamente, vamos a darle más volumen. Más volumen. Tomamos de nuevo. Más aprisa hablada y todo. Por favor. Sí, señor. A ver, Doña Guille, le ayudaré con sus cosas. Muchas gracias. Déjenmela, déjenmela, Yola. Gracias. Ay, lo que le hace es su chamaco, ¿verdad? Ay, Doña Guille, usted porque ya acabó de criar. Pero yo ya no puedo con esos dos chamacos. Y peor, la grande, había usted de ver. En lugar de que ayude, todo lo contrario. Parece tarada la escuincla. Pero mire, es tan chiquito. ¿Cómo le va a entender? Y luego todavía usted le iba a pegar. Pues, ¿qué es eso? Qué chiquito ni qué chiquito, Doña Guille. Se les deja y luego solitos se van. Así son todos. Por eso hay que andarles apretando. Claro, que no es una de palo. Pero ellos tampoco son de palo para estar aguantando tanto golpe. Ay, Doña Guille, pero si yo ni les pego. ¿Usted qué sabe? No sé, pero oigo. Porque bendito sea Dios, no soy sorda. ¿Y se puede saber qué es lo que usted oye? Ay, señora. Chillidos todo el santo día de Dios. Pobres criaturas. Chillidos porque son chillones. ¿Qué quiere que yo haga? ¿Qué quiero que haga? No quiero que haga usted nada. Nada más que los niños no tienen por qué estar soportando su mal genio. Mire, Doña Guille, usted no me va a decir qué es lo que yo haga en mi casa. Yo hago con mis hijos lo que quiero. ¿Y ahora qué? Pues ya se está viendo. ¿Ah, sí? Sí. Pues usted porque no tiene que soportarlos. Además, yo sé lo que hago. Para eso los tuve. Para eso son mis hijos. Pues no dice que no les pega, que no los maltrata. Bueno, sí les pego. ¿Y ahora qué? Para eso soy su madre, ¿no? Óigalo bien. Para eso soy su madre. Sí. Y por andar de muy buena madre, un día de estos, señora, usted va a llevar un susto que ya verá. Ah, sí, no me diga. Claro. No me diga que con la policía yo no les tengo miedo. Eso es puro cuento. Además, yo sé lo que hago con mis hijos. En mi casa las leyes las pongo yo y ellos la obedecen. Y si no, hasta los mato. ¿Y ahora qué? Pues ya empezó. ¿Cómo que ya empecé? Ya empezó. Les pega, los golpea y cada golpe les daña su cabeza, les daña su inteligencia. Los pobrecitos se ponen tarados. Ya está el resultado. Y mire, después de todo, ahí usted su conciencia. Con permisito, ¿eh? Y mire, mañana no tengo tiempo de traerle sus tortillas. ¡Vieja metiche! Eso tengo por andarle hablando. ¡Vieja ruca! ¿Y qué tanto necesitará yo? Márgara, ¿qué haces? Ya puse la mesa, mamá. Está bueno. ¿Puede ir a casa de Eugenia a hacer unas fórmulas? No, ahorita no se puede. Ándale, mamá, son de tareas, son urgentes. No me tienes que ayudar a hacer la comida. Por favor, regresa antes de que llegue mi papá. Bueno, pero no te tardes. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Pero vamos a meterle caña para ver si llegamos a cobrar. ¡Oh! Después de este programa yo creo que no nos van a querer ni a mí, ni a mí. Nos van a querer linchar ahí. Nos van a querer robar. Ahorita vamos a hacer la escena en la que el niño le pide una majada. Ahorita vamos a hacer la escena. Ahorita vamos a hacer la escena. Toma, te la regalo. Está rica, de veras. Toma. Te voy a dar una mordida. Está rica, ¿verdad? Muy bien. Entonces aquí termina el programa. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Nos vemos mañana. Eso fue todo por hoy. Muy amables. ¿Cómo vamos de tiempo? Andamos largos. Dos minutos. Dos minutos. Eso se va en edición. Gracias. Beatriz, muchas gracias. A usted, señor. Gracias. Hasta mañana. Ya nos vamos, ¿verdad? Ya nos vamos. ¿Sismo vestuario? Mismo vestuario. Hasta mañana. Gracias. Chao. Oye, niñas. ¿Ustedes tienen bien claro lo que estamos haciendo con este programa? Sí, pero ¿a poco solo las mamás nos pegan a sus hijos? No, lo que pasa es que en el próximo programa o que mañana vamos a ver cómo se portan los papás, ¿verdad? Exactamente. Y la solución, ¿verdad? Ay, qué absoluta. La solución. Hasta mañana todos. Hasta luego. La solución. Oye, nos faltaron unos detalles de la escena pasada, ¿eh? Sí, pero esto es en esta misma locación. Lo hacemos mañana. ¿Las cañecas dónde son? No, estos no son para mí. Esas dáselas a utilería. A un señor, di utilería y a él le das. A él. A él. Y a él le das las cañecas. Oye, ¿sabes cuál es la solución? ¿Cuál? Que los niños agarren a los papás para hablar con ellos cuando estén de buen humor. No es mala idea. Bueno, gracias. Andere, pues... ¿Quieren oír la música? ¿No quieren oír la música con la que termina el programa? Sí. Ah, bien. Vámonos, miren. Me he dado cuenta de que miento, siempre he mentido, siempre he mentido. He escrito tanta inútil cosa sin descubrirme, sin dar conmigo. No amar en seco, con tanto dolor, es quizás la última verdad que queda en mi interior, bajo mi corazón. Gracias. 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 Gracias.